Pedro Hernández Hernández con el poema El Indio, fondo musical con banda de viento. Muy buenos días, tengan todos ustedes mi nombre, Pedro Hernández Hernández, y vengo muy orgulloso de Guautla a declamar esta bonita poesía que lleva por nombre El Indio, del autor Presidento Martínez Enrique. Espero que esta poesía se ha descubierto su completo lado. ¿Por qué niegas conocerme? Si soy realidad del presente, si soy presente del pasado, ¿por qué tratas de ocultarme? En vez de defenderme y apoyarme, inclina la cabeza. ¿Avergonzado? Sí, soy el Indio, ese hombre tantas veces humillado, aquel que pone gracia a corromperse. La sociedad lo domina marginado. Soy el Indio, que de mil maneras se amado, perco, obstinado y ládino. Soy el Indio, soy el Indio, que lucha con su miseria, por su raza y su destino. Soy el Indio, el ignorante, el eterno caminante, que viste con calzón de manta, que de su chido te espalda, y que no buscan por casa. Soy el Indio, que lucha con su miseria, por su raza y su destino. Soy el Indio, Indio porque soy puro, y porque aún tengo el orgullo y el esencio de mi raza. La sociedad que eres tú, me roba, se espoja y mata, y es por demás ingratas cuando me trata de escoria. ¿Qué indigno es tu proceder cuando juegas con historia? Hombre civilizado, ¿por qué quieres corromperme? ¿Por qué me has civilizado? ¿Por qué aprovecho de mi ignorancia y apuro de mi trabajo? No más saqueos a mi pueblo, no más luchas patricidas, ni más carreras, ni locas prisas. Vete si no me estimas y llévate tus inundicias. Vete, déjame solo. Quiero seguir siendo Indio, amar el campo y ser amigo. No quiero que tú se confoñes el corazón de mis hijos. Soy el Indio, soy el hombre que preserva sus costumbres y protege su legado. Soy el Indio, soy el último vestigio de un glorioso antepasado. Muchísimas gracias. Gracias a ti.